¡Gracias chicas por el cariño a la empresa musical! ¡Palomino Producciones de Dino Palomino desde Ayacucho Manta! Desde el Perú, Panamérica y el mundo ¡Y Navajer! Mil problemas tengo yo ¡Oye! Mil cervezas quiero tomar Salud y no sal Porque tú me tratas mal Mil cervezas quiero tomar Paso y lleno se pide a Dino Mil problemas tengo yo ¡Oye! ¡Oye! Mil cervezas quiero tomar ¡Toma tu Javier Dolores! Porque tú me tratas mal Mil cervezas quiero tomar ¡Borracho! ¡Borracho! ¡Oye! 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 Joder de violeta ¡Y nos vamos a huermir! ¡Con la Bañina Palacios! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bailando, gozando, bobando! ¡Bailando estas! ¡Bosando estas! ¡Combando esta! ¡¿Y donde estás?! ¡Estudio de atravaciones! ¡Ad sec-producciones! ¡Gracias!